Muchachos, muchachas, ¿cómo ven el mueblecito? Pues en este caso le estoy dando uso de zapatero. En este módulo me caben 12 pares de zapatos y es tipo baúl. En él me puedo sentar, desplegar, sacar, ingresar los zapatos. Es realmente muy cómodo, pero tiene muchas funciones. Estoy pensando también en hacer unos organizadores para la herramienta en este estilo. También lo pueden utilizar para maquillaje, muchachas. Es realmente muy funcional y como siempre les dejo el plano, la lista de materiales, el despiece para que saquen pantallazo y le den buen uso. Es fácil, el ensamble no tiene ninguna complicación. Simplemente crear los módulos independientes y unirlos en los puntos exactos con los listoncitos. Así que disfruten este mueble y denle buen uso. Pueden tener muchas ideas, muchas funcionalidades diferentes.